Hola querido seguidor de mi canal ver aprender, has llegado a mi canal de avance. El regalo de cumpleaños de Kerem Bursin a Andersen reveló sus planes futuros. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, abrir notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. El famoso actor Kerem Bursin dio una maravillosa sorpresa para el cumpleaños de su novia Andersen. Kerem Bursin compró un gran terreno en Estambul para enfatizar su amor por Andersen y las características de este día tan especial. Resultó que la pareja quería convertir el terreno que compraron en una finca, y se dio el primer paso para iniciar este romántico proyecto. Los sueños agrícolas de Kerem Bursin y Andersen, con los que soñaron durante mucho tiempo, finalmente se hacen realidad. Esta sorpresa especial, que tuvo lugar en el cumpleaños número 30 de Andersen, hizo que el tiempo que pasaron juntos la pareja fuera aún más especial. Más que un simple regalo de cumpleaños, este regalo romántico parece destinado a fortalecer aún más el vínculo de la pareja. La decisión de convertir el terreno que compraron en una granja y vivir allí se consideró una decisión concreta de los sueños que Kerem Bursin y Andersen tenían juntos. Si bien este pueblo romántico tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas, capturó a los fanáticos de la pareja que sentían curiosidad por sus proyectos en los grupos y lo que lograrían juntos. El sueño de Andersen de tener una granja, que tenía desde hacía mucho tiempo, se convirtió en un maravilloso regalo de cumpleaños con la romántica sorpresa de su amante Kerem Bursin. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias.